Y les queremos presentar a continuación uno que es de unos guardias en Brasil que están en el registro como ellos son testigos de una puerta que tiene un comportamiento normal, miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, se puede esconder ahí también. ¿Cuál es tu primera apreciación, Freddy, de lo que estamos viendo? Mira, en realidad este es un fenómeno bastante común. Es común. Es común. La verdad que, por ejemplo, hay lugares que se llaman, que se dice que están infestados, que es como la posesión de un lugar físico, una casa, y que contienen ese tipo de fenómenos como poltergeist, este tipo de movimientos. Ahora que te puede parecer un movimiento aleatorio, como una especie de llamado sin sentido, pero sin embargo obedecen muchos de ellos algún comportamiento que tiene que ver con la causa del por qué ese lugar está infestado. A ver, por favor, aterríseme lo que acaba de decir. Ya, mira. Por ejemplo, en ese lugar puede suceder un hecho o un crimen, por ejemplo, o un acto, digamos, con un final muy doloroso. En ese lugar en específico. Entonces puede existir algún tipo de entidad o espíritu asociado a ese lugar que esté haciendo un llamado de atención. O puede ser también un fantasma. Y puede ser también algún tipo de entidad que se esté haciendo pasar por esa misma entidad y que esté tratando de llamar a la gente para obtener energía. Mira, muchas veces hay gente que es poseída por espíritus que quieren, que cuando han estado vivos, tienen vínculos muy fuertes con vicios. Por ejemplo, cigarro, drogas, alcohol. Lujuria. Lujuria. Y se acercan a personas, las poseen para estar cerca de lo que a ellos los hacía felices. Y esa persona empieza a tener esos comportamientos. Y empieza a tener esos comportamientos que no son comunes en ellos. Dijeron aquí, mencionaron que entidades o fantasmas. Esto yo creo que es un fantasma. ¿Cuál es la diferencia entre una entidad y un fantasma? Un fantasma es que ya no se puede ayudar a que se vaya. Fantasma viene del griego y significa manifestación. Entonces los fantasmas se considera que son espíritus de personas fallecidas, almas en pena según la religión cristiana, etcétera, etcétera. Pero son entidades que se han quedado de alguna forma fijas en un lugar determinado. Y en un buque. Y afuera donde trabajaban, y afuera donde vivían, y afuera el lugar más común. Y no se puede hacer nada por ellos. Y suelen repetir los mismos actos, las mismas actividades. Lo que pasa es que el día de hoy se ha descubierto que existen dos tipos de fantasmas. Uno que son los paquetes de memoria, lo que está hablando Joseph. ¿Paquetes de memoria? Porque repiten un loop interminable, hacen lo mismo que hacían cuando estaban vivos. Un disco rayado. Un disco rayado. Y existen los otros, que son los de respuesta inteligente, que cuando tú estableces comunicación con ellos... Interactúan. Da la impresión de que se detienen y conversan contigo. Y los hay de diferentes, de densidad de materia. Los hay que son casi imperceptibles, que solo los detectan los aparatos electrónicos. Y los hay que son claramente visibles, como algunos fantasmas en castillos de Inglaterra.